y de dónde nace esa transición del pseudónimo artístico de lo que fue anteriormente castor a lo que pasó a ser lo que pasa es que no llegamos ahí ya cuando cuando tenía el proyecto con mi hermano él estaba ya en una edad donde estaba conociendo otras cosas pero de todo modo fue cuando bueno eso fue el momento cuando cuando campamento estaba en su mejor momento al final de los 90 conozco a junior polanco por vía mi hermano mayor mi hermano mayor también se desenvolvía en el área de skateboard surfing toda esa área extrema y conocí a polanco que polanco se sabe sabemos todo que uno los representantes más grande en cuanto al bmx tú entiendes claro claro entonces lo conocí por medio de mi hermano que le habló de que yo estaba en eso de la música hablé con él me dijo que le rapeara algo de rap y algo y así no conocimos hasta que fui fui ya conociendo más lo que era campamento sus artistas tú entiendes y por ahí fue que empezó más o menos la decisión de tomar la decisión de empezar a trabajar ya con otra percepción tú entiendes él fue que él fue que nos llevó al estudio de joy garcía a trabajar lo que fue el primer sencillo de lo que fue ese proyecto con mi hermano que era castor y pollux claro ahí fue que ustedes grabaron el tema oscuridad oscuridad que se llamaba desahogo ese tema o desahogo se llamaba así ese tema ese tema incluso la producción era de canky ok que terminó trabajando la producción joy garcía también trabajamos en conjunto joy garcía canky y mi hermano mayor que tocó la melodía de la guitarra en vivo también y polanco también polanco sí polanco en ese entonces estaba estaba bien de cerca con nosotros y aportó lo que era la parte del coro salió y también hizo el auto de la canción perfecto perfecto y de ahí nace estoñitín como no que como productor ejecutivo porque realmente nos apoyamos nos ayudamos mutuamente yo incluso yo me acuerdo que para poder grabar ese tema había que buscar un par de pesos eran como mil o mil y pico para grabar una canción y yo en ese entonces no estaba trabajando pero estaba en la universidad para que tú vas como la cosa de la vida en la universidad yo terminé estudiando con uno de los hijos del difunto luisito martí yo estaba dando matemática superior 1 y él llegó como dos semanas tarde a la clase ya después que tenía dos semanas que empezamos las clases llegó como como tarde él se quería poner al día y como que oye como empezamos a tener una relación tú entiendes y yo le prestaba le lo puse al día con las clases anteriores y eso me llamaba me buscaba y así fuimos teniendo una relación más cercana hasta que él me llevaba ya teníamos ya éramos panas salíamos de la universidad y él me llevaba al programa de su papá en telecentro de remate de remate ese no es louis no ese es franklin o frank trabajaba en producción detrás de todo y por él fue yo le dije vi que uno puede hacer para uno una persona que pueda participar un concurso o algo tú sabes porque yo cualquier cualquier premio era dinero claro claro entonces me dio la oportunidad me dijo sí mira para tal concurso le buscó una persona esa persona concursó y gano y le dije esa persona yo no me necesito tanto tú te queda con los otros y así fue mi hermano con eso toñitín y yo funcionamos eso y se pagó todo eso el estudio wow interesante no es lo que tú ves son los esfuerzos los sacrificios tú entiendes no lo que hace la escasez no la necesidad también y más el hecho de que muchas veces tú te limitas y que porque no tiene trabajo pero hay muchas formas también claro no pero yo menciono la escasez porque antes las herramientas no eran accesibles como lo es ahora claro claro es por eso que yo indago mucho tomo como ejemplo eso el ritmo de vida lo que es anterior a lo que es actual tú sabes y como tú logras formar parte de lo correcto bueno lo correcto ya era una ideología era era ya esto era un plan que tenía el núcleo salomón yo sé que eso vino era una idea que él tenía se la mostró al mismo gino el polanco y todo eso era una inquietud y que él realmente la arrancó con lo que era el proyecto junta de vecinos pero se hizo oficial ya cuando tony has boom pues ya tiene un cuando 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 él le plantea la idea tony has boom tony has boom entiende que era un buen momento para él llevar a cabo el desarrollo de algunos proyectos como era el de junta de vecinos que ya estaba adelantado tú entiendes y por ahí fue que realmente arrancó eso yo al principio estaba ahí yo era un colaborador yo era un trabajador yo daba idea incluso la primera página de lo correcto que era lo correcto punto 8k punto com fue un proyecto una idea tanto mía como de mi hermano y un amigo de mi hermano menor que trabajaba website en ese entonces o sea que nadie en ese entonces estaba pensando en páginas de internet ni de proyectar su música a ese nivel y nosotros como que se nos ocurrió eso inyectamos y dimos la iniciativa ok o sea que la tarea tuya el papel el rol tuyo en aquel entonces fue como ejecutar ideas o sea de desarrollar las cosas yo estaba ahí yo estaba ahí porque estaba ahí tú entiendes yo simplemente tuve ahí aporte en lo que yo pude aportar en el momento tú sabes lo que pasa es que muy poco de ellos sabían que yo rapeaba tú entiendes eso era tony eran muy poco sabía incluso lo correcto sabe que fue un proceso no fue que todo el mundo llegó al mismo tiempo tú entiendo pero en una reunión que se estaba hablando de posibles colaboraciones o de un posible proyecto de quienes pudieran colaborar aparte de los que estaban ahí que era anónimo experiencias juntas de vecinos el difunto anónimo para descanse entonces hicieron mención mi nombre o pero pero digo y el amiguito de fulano rapea digo digo y me llamaban a mí antes de todo por mi casa en mi casa cómo va a ser fulano rapea cómo va a ser empezaron la duda básico la duda no la pregunta básico el mismo ovni cómo es el fulano rapea no pero hay que verlo hay que hablar con él y así fue cuando ya tuve la oportunidad de reunirme con ellos una vez íbamos en el carro básico me dijo entonces tú rapea puso una pista rapea y le tiré un verso que tenía en ese entonces me dijo loco pero coño tú está bien vamos hay que hacer algo contigo tú sabes vieron algo ahí que había en ese momento había una semilla había algo y empezamos a desarrollar eso hasta que hasta que se dio el seudónimo logré encontrarme con con ese con ese yo tú entiendes que me hacía falta como todo proyecto en sus inicios hay que encontrarse consigo mismo tú sabes encontré esa identidad y yo tuve una escuela que me permitió desarrollarme de esa manera tú sabes hasta un punto que dijeron ya el hombre tal y tú sabes que es un centro y así de ahí para adelante el vino el seudónimo que fue sin fin que vino de mano del núcleo salomón que fue que me puso el seudónimo el núcleo salomón dicho sea de paso él inventaba muchos nombres cada grupo él siempre ha sido él es un cerebro él es un creativo tú sabes él tuvo mucho que ver con muchos proyectos incluso con muchos nombres mucho por ejemplo unión individual es una es una idea del núcleo salomón lo entiende lo que el nombre de colombo rubirosa en paz de cáncer también ese nombre siempre ha sido un cerebro creativo detrás de los proyectos no no él en cierta parte él ha aportado mucho aunque él llegó a rapear para deberse el núcleo yo lo conocí rapeando pero marchando que un clásico de rato dominicano el núcleo sale ahí rapeando sí y el núcleo tuvo gran parte que ver con toda la estructura de esa canción en cuanto al cuanto al contenido porque era un criminal todavía tú le dices al núcleo que te escriba un que te saque una síntesis de algo y la forma en que él te plantea y te crea la cosa es una vaina sorprendente o sea que yo se la doy al núcleo si no no núcleo núcleo es una coyuntura de lo que el movimiento ayer en la isla claro